Bueno, estamos de regreso, una oportunidad de platicar con el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien ya rindió su primer informe de gobierno en esta administración, el cuarto en su historia. Ricardo, ¿cómo te sientes regresando? Ya habíamos platicado esto, regresando a gobernar Irapuato, pero ya más con este año, donde tienes para entregar resultados, pero también donde ya conoces el tamaño del monstruo que te tocó lidiar esta vez, y que tú mismo me decías, es muy distinto al Irapuato de hace algunos años. Me siento bien, la verdad que la gente me arropa, confía. ¿Te compromete más eso? Te compromete, por supuesto, mucho más. He recibido muchas, muchas muestras de apoyo de la gente que te encuentra en la calle, que te dice, ahí vas, ahí vas, échale, confiamos mucho en ti. Y también, quien no está de acuerdo, pero que a final de cuentas dices, ahí estás, y tienes que desempeñar tu trabajo. En ese sentido, me siento bien, mi ayuntamiento me arropa, me acompaña, están muy comprometidos. Definimos un rumbo, definimos acciones muy concretas. A veces, a veces la expectativa de la gente es muy grande. Yo lo que les he dicho, a ver, pues yo solamente vengo aquí a colaborar tres años, a hacer mi mejor esfuerzo, espero que lo logre, espero que haga cosas positivas para Irapuato. Eso creo que podemos tener la seguridad. No sé si esté a la altura del reto que la gente espera. Pero hay expectativas y hay necesidades. Sí. Hay requerimientos urgentes que, aunque estés tres años, tienes que atender, ¿no? Esas son de planta, ¿no? Esas no las puedes descuidar ni tantito. Por un lado, tienes que cumplir con las asignaturas obligadas, pero también tienes que meterle otro tipo de cosas, ¿no? Si quieres que... Me imagino que quieres darle un sello a esta administración, a esta segunda oportunidad. Yo creo que Irapuato por sí mismo ya tiene un sello impreso. Nomás hay que darlo a conocer más, hay que hacer acciones que lo traduzcan, digamos, en esa imagen que queremos para Irapuato. Sin duda, tenemos que entrarle al tema del desarrollo económico, que ya es un referente, como lo decía en el informe, pues a nivel regional. El centro histórico, que como tú sabes, para mí es una pasión y una entrega completa. Y que no debe olvidarse frente al crecimiento de la periferia. Sí, sí, pero ¿sabes cuál es el problema? A veces parece que hay dos Irapuatos. Pareciera que hubiese dos, y lo que queremos es uno solo, ¿no? Con un mejor servicio de transporte público, que es un reto. Todo lo que estamos enfocando a través de los recursos de impulso, que prácticamente va a las colonias populares y comunidades rurales. Sin embargo, yo creo que el gran reto que tenemos los Irapuatenses enfrente es el tema cultural. Es el tema de cambio de chip. Es el tema de que ahora tenemos que entrarle todo mundo y que si bien Irapuato tiene una gran cantidad de personas que emigraron de la zona rural a la zona urbana, que tiene una población flotante también ya importante, pues aquí lo que tenemos que entender es que Irapuato ya no es un pueblote, es una ciudad hecha y derecha que requiere que todo mundo le entremos, ¿no? Esto no lo vería yo solamente como una cuestión de autoridad. Lo debo de ver como un tema de participación de todos. ¿Sientes que avanza en ese sentido, por ejemplo, el sector privado, el sector educativo, las universidades? O sea, ¿hay una sinergia o hay que empujar todavía mucho? Sin duda alguna. Hay que seguir empujando. Pero créeme, sí he visto una mayor participación desinteresadamente ciudadana o interesada desde el punto de vista de que las cosas se den bien para Irapuato, ¿no? En el tema de seguridad, en el tema de desarrollo social. Nosotros pensamos, por ejemplo, que íbamos a batallar para conformar los comités de los parques vecinales, ¿no? Tenemos de veras disponibilidad de la gente y no va una o dos, van seis o siete personas que integran el comité y dicen aquí estamos, queremos trabajar. La parte de los ciudadanos que están en seguridad, también un grupo importante de empresarios que incluso le están metiendo recurso, cosa que realmente nunca se había visto. La gente que está trabajando, por ejemplo, en el deporte, ves ahí a deportistas o ex-deportistas profesionales que están ahí por su gusto, son un referente para los niños, los niños los adoran, los admiran, y para nosotros es un apoyo y una ayuda invaluable porque les decimos a los niños, tú puedes llegar a ser, si quieres un profesionista, porque me dice un niño, puedo ser presidente municipal, puedes ser lo que tú quieras, puedo ser futbolista como ellos que son futbolistas. Que es más difícil quizás. Es más difícil ser alcalde que futbolista, pero también acá hay que patear. Un tema interesante, un poco te saco del contexto, para preguntarte, te has ido dos veces alcalde. ¿Qué suerte le ves al municipio? ¿Qué destino le ves al municipio? ¿Sigue siendo la entidad que puede resolver los problemas de las comunidades? ¿O ya necesitamos transformarlo también, esta forma de gobierno? El ayuntamiento, los bajos recursos, la dependencia del gobierno federal. Mira... Es todo un tema, pero... Yo le apuesto... Pero de Bote Pronto, ¿qué piensas? Yo le apuesto mucho. Sí creo, estoy convencido, Arnaldo, de que Irapuato ya arrancó, ya empezó, esto ya no lo obtiene nadie. Ahora lo que necesitamos es organizarnos un poquito más, para que los pocos recursos se canalicen adecuadamente a donde corresponda, no a obras suntuarias, no a gastos excesivos, ahí hemos sido muy puntuales, sino que el dinero vaya bien direccionado. Por eso decía que el plan de desarrollo municipal debe dejar la opacidad, debe salir del cajón de un funcionario y tiene que conocerlo todos los ciudadanos, para que sepan para dónde vamos. Y que si alguna autoridad quiere irse por otro lado, el propio ciudadano le diga, por ahí no. Ahí tenemos un plan, tenemos un programa. En ese sentido, los recursos que son escasos, creo que nos podrían rendir mucho más. Estamos en un escenario espléndido, fue una grata sorpresa llegar a este teatro. Me dicen que todavía le faltan detallitos, pero ya se ve un señor teatro en Irapuato, un anhelo de muchos irapuatenses por mucho tiempo. ¿Qué vas a hacer para darle vida? Ya está la infraestructura, ¿cómo volverlo un centro que irradie cultura? Sí, sin duda alguna, creo que el teatro de la ciudad ha sido un éxito, como todo el mundo sabemos, inició en la administración anterior de Sixto Setina. Nosotros hoy le damos conclusión a una primera etapa. Todavía nos falta meterle unos cuarenta y tantos millones de pesos, de los cuales ya tengo 17 que vamos a meter en lo que es mecánica teatral. Y lo que queremos es que sea un teatro vivo, actuante, que esté abierto a la ciudadanía con eventos. Ahora, por ejemplo, iniciamos el día de mañana con la apertura del tema cultural con Lila Downs, pero luego tenemos siete u ocho eventos del Festival Cervantino, luego aquí se van a hacer los festivales de execucio, el festival de jazz, etc. Y lo que queremos es ponerlo en manos de Ciudadanos. ¿Lo maneja un consejo, un patronato, cuál es la idea? Por ahora lo está manejando el Instituto de Cultura, que tiene un consejo ciudadano. Sin embargo, el teatro es todo un reto, no es sencillo administrarlo. Es un buen director del teatro también, que es ser una gente con una gran visión. Sí, necesitamos un excelente director, que en esas estamos, y necesitamos conformar un consejo exclusivamente para el tema de administración y desarrollo del teatro. Obviamente tenemos que partir también de la construcción de lo que es la Escuela de Danza y la Escuela de Teatro o la Compañía Municipal de Danza y la Compañía Municipal de Teatro. El Centro de las Artes, que va a ser la Presidencia Municipal, nos van a ceder mucho para esto. En fin. Recursos privados, hay gente en Irapuato que son buenos mecenas culturales, ¿no? Sin duda, sin duda alguna. Tenemos que apostarle a recurso privado. La verdad es que el tema cultural es caro, las obras, las acciones cuestan bastante dinero y no siempre hay el recurso en el caso del municipio o hay el recurso pero lo tienes que destinar a cosas mucho más emergentes, ¿no? Que la gente que dice, bueno, pues sí, queremos una obra de teatro pero sabe que quiero primero mi drenaje y entonces tenemos que canalizar recursos. Y aquí lo importante es, sí, el poder inyectarle el ánimo, motivar a los particulares, a los privados a que le entren y si quieren, si tienen que ganar dinero, que ganen dinero. A final de cuentas nosotros no estamos peleando con eso, ¿no? Yo creo que hay causas legítimas, de interés legítimo, pues que le entre el que quiera. Oye, finalmente, el tema de la seguridad, un año complicado. ¿Qué esperas hacer en los próximos dos años para mejorar tu policía, para darle a la gente lo que tanto te está pidiendo, volver a apropiarse de los espacios públicos con tranquilidad? Sí, sin duda alguna, Arnoldo, lo que estamos habilitando durante este año va a dar resultados para el año que entra. Ya los está dando. La gente lo va a poder ver más todavía. Vienen más policías, vienen más patrullas, la parte operativa, la parte de capacitación, vienen más elementos, en la parte de la ciudadanía, le apostamos mucho al tema de prevención a través de los mecanismos que ya hemos venido platicando. Sin duda alguna, el tema de seguridad se va a ver reflejado en las estadísticas, pero más que nada, Arnoldo, yo le tiro, no tanto a la numerología, le tiro a la sensación del ciudadano, a la percepción excepción del ciudadano donde diga ya me siento más seguro. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos enfrente en tema de seguridad. El polígono del conocimiento particularmente haya habido reclamos importantes de las universidades de que, más bien, peticiones de auxilio, ¿no? Sí, pero sin duda, por ejemplo, el polígono del conocimiento prácticamente se disminuyó salvo el incidente de la vez pasada de la universidad, que más que fue a particulares, pero realmente disminuyó sensiblemente el tema de robos en el polígono del conocimiento. Obviamente, con más policías que estamos ahora contratando, seguramente los resultados van a ser diferentes. Yo llegué y encontré 30 patrullas en mal estado. Con esas 30 patrullas hemos estado dando el servicio. Ahora voy a tener 90 más, en términos generales, 120 patrullas, que por supuesto se tiene que traducir en resultados. Más cobertura. Gracias. Gracias a ti, Erano, bienvenido. Dejamos que sigas atendiendo aquí a tus invitados. Voy a una pausa.